Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y afición reclama a Volpi, descarta discusión con aficionado. Tiago Volpi aclaró la confusión que se vivió tras la eliminación del Toluca a costa del Erdiano en el Nemesio X. En la primera ronda de la Copa de Campeones de CONCACAF, el portero se llevó el reproche por parte de algún sector de la afición. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un portero, es una... Fueron parte de los cánticos de la afición del Toluca hacia Volpi, quien se vio molesto por esta acción. En redes sociales, Tiago Volpi señaló que fue a las gradas del Nemesio X para regalar unos guantes a una niña, y descartó haberse discutido con un aficionado. Fue el motivo por el que fue a las gradas al final del partido, fue regalar un par de guantes a una niña que lo había prometido desde el calentamiento. Nunca discutí con ningún aficionado del club. Critiquenme por lo deportivo, pero no por cosas que no son verdades. No me importa que me insulten, abuchen o me pongan como villano. Siempre seré agradecido y trataré de ser lo mejor posible a todos ustedes. Los voy a creer pase lo que pase. Publicó, Volpi ya tiene la experiencia suficiente para no reaccionar en estos momentos. No es fácil mantener la calma. Siento, muy injusto, muy injusto lo que se está haciendo o diciendo con Volpi. Dijo el portugués Rendo Paiva. Reconoció que el brasileño tuvo un mal pase en el tercer gol del Eriano, pero en los otros dos eran balones muy colocados. Además de señalar que también hubo errores antes de que finalizara la jugada. Por otro lado, el director técnico del Toluca asume su responsabilidad en la derrota de Toluca. En una noche de sorpresas y desafíos para el club, el estratega Renato Paiva se pronunció tras la eliminación de su equipo en la Liga de Campeones de la CONCACAF a manos del herediano de Costa Rica. El entrenador admitió el fracaso de su plantel y reflexionó sobre las circunstancias que llevaron a la derrota. Quiero asumir la responsabilidad por la derrota porque después de un primer tiempo tan bueno que hemos hecho, me daba sensaciones de tener el juego controlado, expresó Paiva en sus primeras declaraciones. Sin embargo, el técnico reconoció que un cambio en el planteamiento estratégico influyó negativamente en el resultado final del encuentro. Por el calendario empezamos a pensar en gestionar jugadores y esfuerzos y ahí entra el error del entrenador y lo asumo, admitió el estratega de Toluca en su análisis. Destacó que durante la primera mitad no anticipó la posibilidad de una situación adversa. En la primera parte nunca me pasó por la cabeza que esto podría pasar, afirmó Paiva. El técnico reconoció que aunque es común buscar culpables en momentos difíciles, en este caso todos son responsables incluyéndose a sí mismo como el líder del equipo. Las personas buscan un jugador como culpable, pero hoy todos lo somos conmigo por delante. Es un fracaso, de eso no hay ninguna duda, aún trayendo la eliminatoria con ventaja desde Costa Rica, afirmó. Ya por último, Pity Altamirano dejó d'Arto tras eliminar al Toluca con Herediano. Héctor Altamirano, mejor conocido como el Pity, estuvo en la última palabra luego de la hazaña del Herediano y el fracaso del Toluca con Renato Paiva en la CONCACAF Champions Cup. El entrenador mexicano y su equipo lograron remontar a domicilio para acceder a los octavos de final del torneo. Luego de algunas oportunidades en el fútbol mexicano con equipos como Celaya, Querétaro, Correcaminos y Cafetaleros, emigró al balompié de Costa Rica. Ahora fue fundamental para uno de los resultados históricos en la justa continental, por lo que en la última palabra se cuestionaron sobre las oportunidades a directores técnicos extranjeros sobre los nacionales. Pity Altamirano habló en la última palabra sobre el accionar del Herediano tras caer en casa con un hombre expulsado y lo que le dijo al medio tiempo luego de verse abajo en el marcador global, en una importante diferencia frente al Toluca a domicilio. Además fue contundente sobre las oportunidades de los entrenadores mexicanos en México. Soy un tipo que se ha preparado, que le gusta trabajar, agradecimiento a la gente de Herediano por la oportunidad. Ayafet Soto que confió en mí, en mi trabajo. Yo me preparo todos los días. En la última palabra, tundieron al Toluca y Renato Paiva por el fracaso de CONCACAF, tras caer eliminados en casa ante el Herediano del entrenador mexicano Pity Altamirano. Yo no me explico que haya argumentos para que Renato Paiva vuelva a dirigir en México. Con todo respeto, señaló Alberto Lati en la última palabra. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.